A continuación vamos con la última hora de Leo Messi, de la estratosférica prima de fichaje que pide la madre de Mbappé al Real Madrid. Hablaremos precisamente más a fondo del futuro de Mbappé y lo último del PSG de cara a la próxima temporada. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo Leo Messi confía en el PSG de cara a la próxima Champions League. La eliminación del PSG en la Champions League contra el Real Madrid desató un torbellino de informaciones que llegó a apuntar incluso a una posible intención de Leo Messi de volver al Barcelona. Desmentida esta filtración, RMC Sport va más allá e indica que el argentino confía en la candidatura parisina a ganar la orejona la próxima temporada. En la actual, el devenir del equipo de Mauricio Pochettino es conocido por todos. Después de vencer por 1-0 el Real Madrid en el Parque de los Príncipes, cayó por 3-1 en el Santiago Bernabéu y se quedó fuera de la gran competición europea. Caída especialmente dolorosa porque el proyecto del Parque de los Príncipes tiene por meta suprema el campeonato del viejo continente. A pesar del varapalo y siempre atendiendo a la fuente mencionada, el ex-10 del Barcelona no solo planea continuar en Francia respetando su contrato, sino que encara con fuerza 2023. Entiende que los galos volverán a ser los príncipes llamados a conquistar la Champions League. Que Messi esté comprometido con la entidad es fundamental para el desarrollo de la misma. Tras la eliminación ante el Madrid, se sucedieron malos augurios hasta tal punto que se conjeturó con el despido de Leonardo, director deportivo, al que la fui presidente y Mauricio Pochettino entrenador. Parece que con el avance de los días, la tormenta amaina. El contrato de Leo Messi con el PSG se extiende hasta el término de la temporada que viene, aquella en que ha depositado su confianza para volver a ir a por la Champions League defendiendo el azul parisino. El documento contempla una ampliación por otro año más en caso de que las dos partes lo vean con buenos ojos. Este elemento será crucial. El rendimiento de los galos en la búsqueda de la orejona podría jugar un papel importante para la decisión del argentino. Si vuelve a darse una decepción, quizá no se atenga a esa ampliación. Aunque puede que ocurra lo contrario, que se encuentre más a gusto que ahora y que opte por esa nueva firma hasta 2024. Vamos a hablar ahora del futuro de Mbappé con varias noticias. La primera, la prima de fichaje que pide la madre de Mbappé al Real Madrid. Eduardo Hinda fue uno de los colaboradores de la última emisión de El Chiringuito de Jugones y en el plató confirmó una exclusiva que dará mucho de qué hablar en los próximos días. Todos sabemos a estas alturas que Kylian Mbappé quiere acabar en el Real Madrid cuanto antes. Y aunque el equipo blanco y el futbolista están cada vez más cerca de un acuerdo, hay obstáculos que puede complicar todo hasta el límite de cancelar el proceso. El colaborador aseguró que Mbappé va a ser jugador del Real Madrid. Pero la madre sigue haciéndose derrogar pidiendo 150 millones de prima de fichaje, que es lo que ofrece el Paris Saint Germain. Ese es el principal obstáculo en las negociaciones. Pero cuando uno negocia con Florentino, solo tiene dos opciones, perder o perder. El también periodista y director de Hockey Diario añadió que el Real Madrid es el único equipo de los grandes que ha ganado dinero en los dos últimos años. Por lo que la madre de Mbappé, Faisal Amari, debería de reconsiderar su exigencia para que su hijo forme parte del conjunto blanco. ¿Tendrá futuro el actual jugador del Paris Saint Germain en el equipo madridista? ¿O este cambio de última hora puede afectarle? Vamos ahora a hablar de las palabras del seleccionador francés sobre el futuro de Mbappé. Didier Deschamps dio a conocer la lista de 23 elegidos para enfrentarse los días 25 y 28 de marzo a Costa de Marfil y Sudáfrica. Respectivamente, en dos partidos amistosos que servirán de preparación de cara al Mundial que se jugará este invierno. Entre los seleccionados se encuentra, como no podría ser de otra forma, Kylian Mbappé. El jugador del Paris Saint Germain vuelve a ser la principal esperanza de Les Blues en la parcela ofensiva, en compañía de su inestimable amigo Karim Benzema. Durante la rueda de prensa de la convocatoria, el técnico fue cuestionado, como no, por el futuro de un Mbappé que parece cada vez más cerca del Real Madrid. En su línea, Deschamps prefirió no meterse en el barro. No tengo preferencia sobre cuál será su próximo equipo. No tengo opinión. Decidirá él y sea lo que sea, no será un problema para la selección. Será su decisión y de su familia que buscará lo mejor para él. No tengo información y no busco tenerla. Otros tienen más problemas que él con su nivel. No hay incidencia con respecto a la selección. Sentenció el estratega. Seguimos hablando de Mbappé y vamos a hablar de las palabras de un exfutbolista del Barcelona y de Real Madrid, Alfonso Pérez Muñoz. Alfonso Pérez Muñoz, exfutbolista del Real Madrid y Barcelona, declaró este jueves que el equipo madridista tiene un proyecto muy ilusionante para la próxima temporada con el nuevo estadio y con el delantero francés, Kylian Mbappé, del que aseguró que cada vez está más claro que llegará al equipo blanco. Alfonso, que durante una etapa como futbolista defendió los colores de ambos equipos, analizó el clásico de la Liga Española que disputará el Real Madrid frente al Barcelona la próxima jornada. Este año la Liga la tiene muy a su favor el Real Madrid, aunque nunca puede descartar a ningún equipo. Lo que está claro es que si sigue con esa solidez difícilmente le podrán alcanzar otros equipos, dijo Alfonso, que aseguró que en los clásicos, más allá de los puntos y las dinámicas, influyen otros aspectos como la rivalidad o el prestigio. El Barcelona viene con cierta moral, con cierta confianza y los resultados ahora le avalan. Con Xavi Hernández ha mejorado porque, aunque les costó entonarse, ahora se les ve bien, manifestó. El ex delantero internacional del Real Madrid y Barcelona opinó que sin el argentino Leo Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, las dos plantillas se caracterizan más por el bloque y el grupo sin tanta individualidad. Esos jugadores marcaban la diferencia respecto al resto. Ahora Karim Benzema es el jugador más relevante por su juego y sus goles, subrayó. Alfonso quiso mirar al futuro y auguró un periodo exitoso para el Real Madrid, con el nuevo proyecto que preparan para el próximo curso. El Real Madrid tendrá un proyecto muy ilusionante la próxima temporada con un estadio impresionante y con Kylian Mbappé. Además, Florentino Pérez asegura que nos guardará alguna sorpresa de aquí a final de temporada porque cada vez tenemos más claro que Mbappé vendrá y no descartaría también a Erling Haaland, confesó. Vamos a tener el mejor jugador del mundo, que es Mbappé, y a partir de ahí, las negociaciones de su entorno dependerán del proyecto deportivo que quiera tener. En estos casos, y hablando de las cifras, Mbappé decantaría por un equipo ilusionante como el que va a tener en el Real Madrid. Concluyó Alfonso, que participó en el desafío Nasek, un torneo de pádel entre exjugadores del Real Madrid y Barcelona. Vamos a hablar ahora del presidente del PSG, de Nasser Al-Khelaifi, que a pesar de haber quedado eliminado del Champions, su equipo seguirá al frente del equipo parisino la próxima temporada. La situación en el PSG ha cambiado, con los ánimos recién alterados tras la derrota contra el Real Madrid en la Champions League. Medios internacionales e internacionales informaban de una posible ola de despidos en el club para alterar el rumbo del equipo y reconducirlo al éxito. Pero, según Le Parisien, uno de los señalados en esta escabechina, el presidente Al-Khelaifi, permanecerá donde está. El periódico asegura que, desde Qatar, la propiedad entiende que su trabajo desde que llegó en 2011 ha sido brillante. Ha conseguido fichajes de primer nivel como el de Neymar hace unos años o el de Messi el pasado verano, además de procurar el entorno ideal para que Mbappé, uno de los jugadores del presente y el futuro, se desarrolle. El único resquicio que podría resquebrajar, esta confianza reside en las acusaciones por competencia desleal que apuntan al máximo maldatario. La Corte de Suiza le culpa de este presunto delito, además de unos desobornos para obtener los derechos televisivos del Mundial de 2026 y de 2030 para su cadena Bain Media. Esta polémica es uno de los muchos capítulos del FIFA Gate y el Paris Saint-Germain tiene claro que no desea haberse inmiscuido en estos pormenores. Las novedades más frescas al respecto datan de principios de este mismo mes, cuando Le Monde informaba de que podría haber aparecido nuevas pruebas para encauzar a Al-Kelayfi. ¡Gracias!